Buenos días, buenos días Miren aquí estamos hoy, hoy es domingo de tacos Hoy estamos en domingo de tacos Nosotros les voy a dar un dulcecito, ya estamos ahí en las últimas Miren Silvia, la otra vez cuantos fueron de los tacos? Bueno, 420 la otra vez ¿Cuánto fue la otra vez de los tacos? ¿Cuánto pagamos? 420 Sí, bueno, fácil, hazme el puesto No, ya no más como que oí, pero no Sí Bueno, hazme el puesto Pues miren, aquí siempre dicen las muchachas Ya no queremos estar tantos Nos invitó Chavin por ahí los tacos Muchas gracias Gracias Mira Jesús, Rafa, Chavin nos invitó a los tacos ahí para los del grupo Está también la cena por ahí que nos invitó nuestro vecino Vamos a invitarlos al pozole A ver qué día, hora y media de semana Está invitado Camachín Gracias Y también su señora Vamos a tirarse un pozole ahí de parte de... Pues también es tu amigo No quiere que díganos la vaquita ¡Ah, bueno! Ahí estaremos Sí, este... Muchas gracias Sí, nos invitó a una cena pues Pero un... Pero sí, sí, se va a hacer la semana Primero Dios No lo hicimos la otra semana porque había mucha actividad Ustedes vieron las candidatas, las reinas, el grito, el desfile, la fiesta de Chavinda Y pues había mucha actividad Pero vamos a... Vamos a, en esta semana Hacer la cena Un pozole por ahí para todos ¿Verdad? ¿Dónde va a ser eso? Pues lo vamos a hacer ahí afuera de la casa Ahí de la calle Sí, ahí armamos un toldito, unas mesas y... Ahí cenamos ¿Al aire libre? Sí, ya ahí tenemos, le estamos la invitación Pues miren así quedó Así quedó ya sin niños Miren señoras, este... Pues un gusto que nos hayan ayudado Adriana, Juan Este... Como les decimos a toda la gente, este... Ustedes vieron lo que se gasta Hay gente pues de... Aquí está Chavin de testigo Este... Se dan... Ustedes vieron... No importa este... El gasto es de $2,400 pesos cada ocho días ¿Verdad? Este... La gente da $50 dólares y ahí ellos acabalan Cuando no hay, ellos acabalan Este... Hay veces que dice la gente... Desgraciadamente la gente que no coopera Es la que más ataca a uno Este... Nosotros... Este... Vamos pasando, les dicen cosas a las niñas Voy pasando yo, dicen Póngase a trabajar Ya como le mandan de Estados Unidos Ya no quiere trabajar Este... Yo este... Pues no tenemos necesidad Ya... Créanme que hay veces que nosotros Ya queremos dejar esto Le queremos dejar Porque si mucha gente nos... La verdad si nos ataca mucho Pero pues cuando viene uno los domingos Y que ve tanta alegría de los niños Y todo eso... Pues a uno se le olvida ¿Verdad? Se le olvida Pero como les digo Uno puede aparentar aquí que es bueno Este... El que nos va a juzgar está arriba ¿Verdad? Si... Nosotros... En... Hay que brindar un granito de arena para poder... Si... Miren estas niñas ya no quieren ir a la escuela por tantas cosas pues que les dicen los niños Pero... Pero... Pues ahí vamos echándole ganas ¿Verdad? Ahí vamos poco a poco y... Y... Y si... 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 Exactamente... Si... 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 Y pues este... Si... 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 Y es lo... Y es lo que queremos pues que el grupo sea grande... Este... Va a haber días que ya no vamos a estar nosotros... Este... Si... 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 Nuestro primer domingo Un domingo A verles una sonrisa a los bebés Mis hijas, mi señora mujer Mis amigos Amigas Es una chulada y la verdad hay que seguir para adelante Y de eso se trata, vamos a invitar a más gente Juan, al que quiera Bienvenidos aquí cada domingo Aquí vamos a estar Vamos a mandar un saludo a Moisés El famoso King Kong que se une Es un buen donador Ándeles niñas Sí, sí Que se venga Sí, exactamente Como les digo, hay muchísima Muchísima gente que nos ve pues ahí en California Este Y yo a veces este, la verdad Yo no agarro dinero de nadie A ustedes les gusta Te depositamos, no, no, no Dénselo a Jesús, dénselo a Rafa Pero ya, ya este Abrimos este, nosotros también Pues por una cuenta Ustedes ven este Que lo que se Lo que nos dan Se reparten Exactamente así es Pero Pues aquí estamos Y vamos a seguir echando de ganas Que bueno que Que personas más Este Por ahí ya lo dijo Juan Invita ahí Y pues aquí estamos Aquí estamos Como les decimos No nada más es pan Ni chocolate Ya ven que se les empieza a dar A los niños Les tenemos una propuesta por ahí Las señoras Les digo que traigan su vasito también Y este domingo vamos a regalarles Un kit de belleza Ya verán la sorpresa Que les vamos a dar ¿Verdad? Bueno pues Vamos a recoger Porque vamos a ir Pues están invitados también Ustedes a los tacos Cuando se buscan Ahí por ahí Chavin también Pues acompáñenos pues Acompáñenos a los tacos Vamos a hacer el lugar Escojan donde ustedes quieran El lugar Y vámonos a comer ¿No nos gusta más? Ay pues Si nos preguntan ¿A dónde fuimos? Pero ya es muy tarde Fui hasta allá Donde hacen con tortillas recién hechitas En la curva Ya vamos a otro día Sí este Vamos a otro día Sí este Ahí fuimos Con Guille Y fuimos a almorzar Menudo este Hace 15 días Nos invitó por ahí ¿Quién nos invitó? Ya ni me acuerdo No sé Alguien nos invitó Alguien nos invitó Ah creo que sí fue Rafa Rafa Este Pero si Si quieren Lo dejamos Andan 15 días No podemos Estamos en el fútbol Vamos a invitar a los niños Vamos a llevarnos 22 Ya nos había propuesto Juan Este Ya están casi los 22 niños Este Que nos A llevarlos Ya tengo también Unas playeras Que nos mandaron Juan de allá Para ese día Si quieren los llevamos Este Y vamos a ponernos de acuerdo Bien esta semana Para acompañar también al equipo Este Vamos a acompañarlo también A echarle ganas ahí con ellos Ya que ellos también Nos están apoyando Vamos a apoyarlos por ahí De parte del grupo también De los niños Exactamente Ahí estamos Con todos los tropiezos también Vamos pues a recoger Para irnos a Vamos a cerrar el video Niñas Vamos a cerrar el video Buenos días Buenos días Miren aquí estamos hoy Hoy domingo de tacos Hoy estamos en domingo de tacos Miren nomás que chulada Ya que están en las últimas guillas Vamos a desayunar Las niñas Hola ¿Qué vas a comer dulcecita? Tacos ¿Qué vas a comer dulcecita? ¿Tú, Fanny? Gracias por ir a Chavin Que nos invitó Chavin 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 ¿Qué vas a comer dulcecita? Sí aquí venimos todas las otras muchachas del grupo Aquí están las del grupo Bueno pues vamos a desayunar Les esperamos que estén todos bien Saludos